Pues mire, inicialmente eran dos delincuentes los que estaban robando a unos transeúntes en la localidad de Ciudad Bolívar. Estos sujetos intentan escapar, llegan hasta su guarida, hasta donde los persiguen uniformados de la policía por aire y por tierra. Y allí se dan cuenta que funciona su centro de operaciones y capturan al menos ocho personas que incluso tenían en su poder una escopeta. Y por eso nos acompaña el comandante de la policía de Ciudad Bolívar. Coronel, ¿cómo logran llegar hasta la guarida de estos delincuentes dedicados al hurto? Bueno, en el marco de la operación Bogotá, en sinergia institucional con nuestra aviación policial, el halcón de la policía, realizando un patrullaje aéreo, identifica que unas personas se están intimidando con arma de fuego a los transeúntes con el fin de untarles sus pertenencias. Es ahí cuando existe una comunicación con policías en tierra y al notar la presencia de los uniformados, emprenden huida hacia un sector de un asentamiento ilegal denominado La Carbonera. Se le aliza esta intervención, se capturan ocho personas, las cuales tenían en su poder una escopeta calibre 12 milímetros. De igual forma, seis revólveres calibre 38, dos pistolas calibre 9 milímetros y se zancan del mercado ocho mil trescientas dosis de estupefacientes. De igual forma, se hace la recuperación de una motocicleta y de algunas pertenencias que se habían hurtado con antelación. Finalmente, estos delincuentes tenían azotados a los transeúntes en la localidad de Ciudad Bolívar y por eso es importante las capturas. Sí es importante que se llevan a buen registro de las autoridades estos delincuentes que tenían focalizados algunos sectores con unas zonas de miedo. Para nosotros es de vital importancia garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y tenemos unos microterritorios de contención frente al hurto en sus diferentes modalidades. Muchas gracias, comandante. Allí teníamos entonces pues gracias a todo este despliegue por tierra y por aire. Las autoridades lograron en las últimas horas ocho capturas de estos delincuentes dedicados a hurtar en la localidad de Ciudad Bolívar. Continúe con más información de City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.